hola hoy hemos venido al cine a ver la película la corresponsal hemos elegido esta película porque en principio iba a haber otra que no voy a decir el título por no dejarlo mal pero nos han dicho es que es muy malas que es lo peor es que bueno pues a ver de lo que queda que hay y la verdad es que lo que queda era todo como muy trágico y hemos dicho pues esta que parece trágica pero interesante el tema la película está dirigida por matthew heinemann o como heinemann sí y la protagonizada por rosamund pike rosamund pike es una chica que la ha visto en otras películas haciendo otro tipo de papeles mucho más banales y la verdad en alguna vez incluso así como de malota y tal pero no sé si salía en alguna película con tom cruise también haciendo de la chica la que hay que salvar pero la verdad es que aquí se sale y es típico papel que ha hecho de darle premios aunque no sé si oscars y demás y estaba protagonizada con jimmy dornan el de 50 sombras de grey que de eso hacer aquí también un papelón de periodista no la verdad es que los dos están muy bien en general el plantel de actores está muy bien y la película lo merece de qué trata esta película pues en general trata un poco de es una película denuncia de lo que es la guerra pero se centra en la vida de marie colvin que es una periodista corresponsal de guerra inglesa que estuvo en todos los fregaos hasta que al final pues acabaron con ella en una guerra haciendo su trabajo muestra un poquito pues como marie colvin iba a todos los escenas de guerra desde afganistán irak y al final en siria pues se acaba ya en lo que ella contó que era la peor guerra pues se acaba con su vida de donde ha sacado ese parche de la isla del tesoro necesito un fotógrafo eres bueno el mejor no dejo de pensar en aquello salvo que te vuelvas loco nunca llegas a acostumbrarte para los gobiernos la guerra no es mala a ellos no los dieren ni los matan como a la gente corriente nuestra misión es decirle la verdad al poderoso está dispuesto a desencadenar una guerra civil qué ha pasado han atacado a los periodistas si te pilla el gobierno te matarán tengo pesadillas todas las noches has visto más guerra que muchos soldados tienes que ser yo lo esto es un digamos lo que el rodea un poco al guión principal pero de lo que trata es un poco de mentalizar a la población occidental de chicos mirar que es la guerra basado en la vida de esta persona pero yo creo que llega incluso un poco tarde no porque todo esto cuenta historias de guerras ya pasadas en la que veíamos como desde cuando salió alguna foto salió alguna cosa terrible y tal es que esta película lo lamentable es que la va a ver muy poca gente que no va a sensibilizar a la población lo que debería pero muestra algo muy trágico que está ocurriendo a sí a miles de kilómetros pero que son personas el teléfono los drones nos localizarán no tenemos tiempo nadie su sano juicio haría lo que haces tú tiene que salir de ahí él yo no sé si recomendarla es muy dura pero es que debería verse cuando hablamos de inmigración de refugiados y todo eso antes deberíamos ver pero me siento obligada a verlo por mí misma porque estás enganchada tenemos que volver si volvemos nos matarán recordar la película al corresponsal no la recomiendo como película entretenida pero sí debe verse así que aunque hay que sufrir hay que verlo quiero que conozcan tu historia tienes un talento innato para hacer que la gente te escuches yo los veo para que tú no lo hagas si pierdes tus convicciones qué esperanza tenemos los demás quizá me habría gustado vivir una vida más normal quizá no sepa cómo hacerlo hola soy Hana Hirose y desde Bilbao Esencial mando un saludo a los amigos de la visita